En este Naughty Tune veremos Fox estrena el primer trailer de Espías a Escondidas, su nuevo proyecto animado Warner no se queda atrás y anunció una nueva película live action de Tommy Jerry junto con otra de Scooby-Doo It's a Wonderful Sponge será una película de orígenes, ¿qué tan mala idea puede ser? Conocemos la fecha de estreno de Frozen 2 Tenemos los primeros candidatos potenciales a los Oscars en animación Fox eliminará a Apu, Notitude cuenta toda la verdad entre esta absurda controversia Teen Titans Go! tendrá un crossover especial con los titanes originales, Warner confirma el proyecto Se anuncia nueva precuela de Coraje Perro Cobarde Tenemos un primer vistazo a los tres caballeros en el próximo episodio especial de DuckTales Guillermo del Toro anuncia un nuevo musical animado de Pinocho para Netflix Es oficial, Desencanto es renovado para una segunda temporada y quizás más Hola agente Sterling Que suene la música Empezamos esta edición de Naughty Tune con un nuevo trailer Blue Sky Studios y 20th Century Fox liberan un nuevo trailer de su próximo proyecto animado El cual se titulará Espías a escondidas La cual tiene la siguiente sinopsis El espía más genial del mundo, Lance Sterling y Walter Benitez son casi opuestos Pero cuando las cosas dan un giro inesperado Ellos tienen que confiar el uno en el otro de una forma completamente nueva Y si no lo logran, el mundo entero estará en peligro La película llegará a los cines del 13 de septiembre del 2019 Mírame No puedo no verte Walter Puedo ver mi trasero y tu cara al mismo tiempo Warner Bros. tiene grandes ambiciones para su división de animación Ya que el estudio está en negociaciones con Team Story para una nueva película de Tom y Jerry Combinando técnicas de animación con el live action Similar a lo que hemos visto en Quien engañó a Roger Rabbit o Space Jam El estudio ha realizado un enorme esfuerzo para asegurarse que los equipos de animación y live action Están trabajando de la mano en el desarrollo de estos proyectos Para así lograr un equilibrio entre ambos Algo raramente visto en otros estudios La nueva película de Tom y Jerry se empezará a rodar en el 2019 Vaya, los dibujos animados ya no muestran esa violencia De igual forma, el estudio anunció una nueva película de Scooby Doo Nombrando a Chris Columbus como productor creativo La película aún no tiene título Y se espera que sea lanzada en el primer trimestre del 2020 ¿Quieres dejar de tocar ese pianito? Perdón Tenemos más detalles de la nueva película de Bob Esponja It's a Wonderful Sponge La presidenta de Paramount Animation comentó Vamos a ver una historia de cómo el pequeño Bob conoce al resto del grupo de fondo bikini por primera vez Durante un campamento de verano Esta mini sinopsis no tiene mucho sentido Tomando en cuenta que la misma serie nos contó el origen de la amistad entre Bob y sus amigos Entre otros hechos lamentables, se confirmó que la película será la primera en ser totalmente hecha en CAG Y su director, Paul Tevitt, desafortunadamente salió del proyecto por diferencias creativas Siendo sustituido por Tim Hill Todo apunta al que el crew de la serie no estará involucrado en el proyecto Incluyendo al mismísimo Steven Hillenburg Por lo que podemos suponer que mucha de la esencia se perderá Esta nueva película de Bob Esponja se estrenará el 22 de julio del 2020 La academia presentó sus 25 películas animadas preseleccionadas para los Oscar en 2019 De la cual cabe destacar 4 proyectos de animación japonesa Tales como Mirai at the Future, The Night is Short, Walk on Girl, Magia y Fireworks A la lista se suman 2 películas latinoamericanas como Ana y Bruno de México Y Titudios Pasaderos de Brasil El Stone Motion también llegó a la lista con La Isla de los Perros Un fuerte candidato Y por parte de los estudios tradicionales Podemos encontrar a Hotel Transilvania 3, Los Increíbles 2, Small Food Spider-Man Into the Spider-Verse, Ralph Breaks the Internet y Teen Titans Go la película ¿Qué película es? ¿Ganará el próximo año? La lista definitiva de los nominados saldrá el 22 de enero Y para finalizar con la pantalla grande Disney revela la fecha de estreno de Frozen 2 La secuela de la película animada más taquillera hasta ahora Se estrenará el 22 de noviembre del 2019 Es difícil decirlo Porque algo que comenzó hace décadas y fue aplaudido e inofensivo Ahora es políticamente incorrecto ¿Qué puedes hacer? Tras la reciente controversia que ha generado el documental El problema con Apu En donde se afirma que supuestamente Apu es una influencia negativa para todos los inmigrantes hindúes Un nuevo rumor ha surgido a partir de esto El cual apunta a que Fox piensa eliminar a Apu con el fin de resolver esta disputa La noticia proviene de una entrevista de IndieWare Con el productor Adi Shankar Quien informa que el ha verificado desde múltiples fuentes Las cuales afirman que Fox va a abandonar al personaje de Apu por completo Para así darle un fin a esta controversia Esto causó una gran manifestación en redes sociales Llegando a los oídos del productor de Los Simpsons Alan Sheen El cual afirma que Shankar no es productor de Los Simpsons Y que tampoco habla en nombre del show Por lo que queda desmentido este rumor Apu no será eliminado de Los Simpsons Lo que si se puede decir es que esta controversia sirvió Más para patrocinar un show que va decayendo Que realmente siendo algo útil Yo simplemente no lo entiendo Debes pensar que soy un monstruo Si realmente lo piensas Pero hace tiempos que aprendí a tolerar a otros En vez de obligarlos a pensar como yo Puedes influenciar a la gente sin estar acosándolos Somos los jóvenes titanes ¿Alguien puede oírnos? Creemos saber como podemos volver Warner confirma un nuevo proyecto animado de Los Jóvenes Titanes El cual se titulará Teen Titans Go vs. Teen Titans Un exclusivo teaser pudo ser visto como contenido especial en el DVD de Teen Titans Go La película Aún no se sabe absolutamente nada del proyecto ¿Un episodio especial? ¿Una película para TV? Solo el tiempo lo dirá Warner confirmó que el proyecto llegará en el 2019 John Dilworth El creador de Coraje Nos confirma que tiene planes de volver a traer a Coraje el perro cobarde En una nueva precuela Titulada Before Corage Así lo deja saber mediante su cuenta oficial de Facebook Tengo noticias prometedoras Esperamos comenzar el desarrollo de una posible precuela de Coraje Titulada Before Corage Para Boomerang Manténganse al tanto de lo que puedas saber ¿Quién sabe qué sucederá? El mensaje fue rápidamente borrado de su cuenta Por lo que las esperanzas son mayores ¿De qué se tratará esta nueva precuela? Pues según una entrevista a principios de año En donde John afirmó que le gustaría hacer una precuela Donde no estarían Justo y Muriel Solo Coraje y sus padres Y nada más cambiaría Aún no se ha confirmado si esta nueva serie tiene luz verde Pero yo los mantendré al tanto ¿Qué gran Coraje tienes? ¿Te gustaría venir a mi casa? Te llamaré Coraje y estarás bien Tenemos el primer vistazo a The Three Caballeros En Dog Tales En este episodio especial Una nueva aventura envía a la familia a una ciudad brasileña En donde Donald se regocija alegremente Al ver a su antigua pandilla El nuevo episodio se estrenará en Gringolandia este 10 de noviembre Guillermo del Toro está listo para hacer su debut como director de animación en Netflix En donde escribirá, dirigirá y producirá un largometraje animado de la clásica novela Pinocho Como un musical en stop motion Otros talentosos artistas como Patrick Mahel Creador de Más Allá del Jardín Estarán involucrados en el proyecto Netflix espera que la producción de Pinocho comience este otoño Confirmado Netflix remueva a Desencanto para una segunda temporada La serie creada por Matt Groin Estrenará la segunda mitad de su primera temporada el próximo año Y se confirma la producción de una segunda temporada Que también se dividirá en dos lotes de 10 episodios para el 2020 y el 2021 Uff, soy buena carnicera Es una tienda de mascotas Oigan, eso también es violencia ¿No había censura entonces? Y este fue el video de la semana ¿Qué les pareció? ¿Cuál fue su noticia favorita? Comenten, comenten, comenten Si te gustó este video te invito a que le des un super like Compártelo a tus amigos Y suscríbete Recuerda activar la campanita para no perderte de nada Nos veremos en una pronta edición de Notitune Hasta la próxima